Bien, bien, aquí Panda. ¿Qué está haciendo el amigo Josué? Cambiando. ¿En qué trabajas, compañero? No, soy taxista. Ándale, mira. ¿Del Estado de México, eso? ¿De los de sitio? Sí. Oye, recibí tu correo electrónico, aquí era una broma, arroba yahoo.com. La neta, está buenísima la broma que le vamos a hacer a tu vieja, compañero. Está buenísimo. Oye, ¿cómo se llama tu esposa? Se llama Tania Eliet Bravo. A ver, se llama Tania. ¿Cuánto tiempo llevas de casado con Tania? No, ya llevo un rato, Panda. Llevo, voy para nueve años. Para nueve años. ¿Tienes hijos con Tania? Sí. Bueno, tú me comentabas que antes de andar con Tania y que te casaras y todo, anduviste con una niña que se llama Rebeca. Ajá, sí, sí. Y bueno, resulta que, bueno, pues ahí le vas a hacer la broma de que antes de casarte, Rebeca te hizo una despedida de soltera muy especial. No, no, no. Lo que pasa es que ella se fue a vivir a Cancún. Ah, perdón, perdón. Entonces tú le hiciste una despedida cuando se fue a Cancún. Yo le he visto despedida. Entonces resulta que te estás enterando que te acabo de hablar y te está confesando que tiene un hijo tuyo de doce años y que el niño o la niña quiere conocerte. Lo que pasa es que cuando ella estaba conmigo, bueno, cuando andaba conmigo, esta Rebeca, yo, este, mi esposa, como le caía muy mal, le dijo que yo andaba con ella y me mandó a la guma. Mmm. ¿Y luego? Ya, este, yo así que como desquite dije, no, lo voy a desquitar. Como está chaparrita, mi esposa dijo, me voy a desquitar con la enana. Ya empecé a andar con ella. Ok. Ya me quedé ahí. Y pues resulta que te casaste y todo, ¿no? Que me casé con ella, ajá. Oye, pero entonces, ¿cómo le vas a decir a Tania? ¿Qué le vas a decir? ¿Sí, lo que dije o entendí? Mira, sí, sí, es que mira, lo que pasa es que ella se, bueno, te digo, se caía muy mal. ¿Y luego? Y yo, yo, yo frecuentaba, bueno, era de, antes, antes iba con los mormones. Esta chava era de, era mormona. Ok. Sí, pues, que frecuentía, mi esposa empezó a ir un poco, un tiempo con mis papás, ahí, este, ahora sí que a la capilla. Ok. Y lo, y mi idea es decir que, bueno, que esta chava tiene unos, que te gustó unos cuantos meses que regresó. Ok. Mis papás, este, mis papás van a la capilla, decirle que, este, que me contactó, así, por parte de ellos. Que te contactó por el lado de la iglesia y del lado de tus papás, ok. De mis papás, ajá. Pero como que, ya después ya me dijo y yo estuve frecuentando a esta chava. Y que, pues, me dijo, ¿sabes qué? Pues, este, el hijo que tengo, pues, es tuyo, no sé si tú te das cuenta que se parece a ti y cosas así. Y luego, 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 no te me pongas. Entonces, ya decir, decirle aquí a la, a mi esposa, también decir, la cuestión es de que tú consigas una chava, que te marque y que le diga, ¿sabes qué, Zania? Este, yo quiero que tú, que dejes a Josué, y ya, porque queremos empezar, ahora sí hay que terminar lo que empezamos. Y yo ya sé que tienes este hijo con él, que supuestamente están viviendo muy felices, pero nada más es la pantalla, porque en realidad, estos últimos meses ha estado conmigo. Oye, pero es que ya me estás cambiando mucho, porque ya le estás haciendo todo en historia, o sea, ¿quieres que le haga la chava y que la chava le diga del hijo, o se lo vas a decir tú? Porque yo ya me perdí, porque el men no dice nada de eso. Bueno, o sea, sí, que se le diga, que le diga del hijo, pero que le haga un rollo. Por eso, pero ¿por qué no le hablas y le dices tú lo que estamos planeando, lo de tu papá, lo de la iglesia, o de la capella, y resulta que tienes un hijo de 12 años? A ver, ¿cómo reacciona? Bueno, sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué pasa. Marco, en este instante las bromas están en tu show, el Panda Show Internacional. Hola, soy Amandititita, y le mando un saludo enorme al panda, que es bien cábula por teléfono y siempre me gustaba oírlo cuando iba en la pecera. Besos. Las bromas en el Panda Show. Bueno. 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 ¿Qué pasó, chaparra? ¿Qué pasó? Espérame, Salud. Míralo. Es que no sé cómo decirte. ¿Qué pasó? Ahorita te hablo, Salud. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que no sé si se ha dado cuenta que últimamente he estado cambiando así un poco. Ajá. Y, eh... Espérame, espérame, no te digo bien. Y la neta es que regresó Rebeca. Ajá. Sí, pues la he estado viendo y me dijo que... Bueno, tiene un hijo y me resulta que es mío. ¿Tiene qué? Que tiene un hijo que es mío. Ay, chinga tu madre. ¿Sí? ¿Cómo que es tuyo? Sí, pues, es lo que me dice. La verdad sí se parece un montón al negro. Chinga tu madre, no le puedes parecer a él. Espíritu, ¿sí? ¿Dónde estás tú? Pues ahorita estando trabajando. Ajá. ¿Y por qué no me dijiste en la mañana? Pues que fui a verla hace rato y me dijo que te mande a la goma. Ajá. Yo creo que... Yo no tengo huevos de venirle diciéndolo a mí en mi cara, ¿eh? Cúpido. No por teléfono. No, pues precisamente por eso te lo sigo diciendo por teléfono, porque tú no quiero que me... Que te pongas así. Ya te dije. Ajá. Lo que no quiero es que vean los niños. O sea, que esto sea tranquilo. Ah, ¿y qué? Le vas a ocultar a tu hijo idiota. ¿Eh? ¿Eh? Deberías de haber tenido para decirme las cosas. No por teléfono. Pues es que tú ya sabías que yo la quería mucho. Y... Ahora que regresó. Ajá. La neta, me movió el tapete. Ajá. Más por lo de mi chavo que me... Que tengo. O sea, yo me voy a hacer cargo de ahorita de los niños, ¿no? De tu bastardito, porque eso es lo que es, ¿no? Porque no vives con él. Eres un bastardo, eso es lo que es. No, pero tampoco le digas así. También es mi sangre. A mí no me interesa. A mí no me interesa si es o no es. Es un pinche bastardo. Eso es lo que es. No, pero es que no te pongas así, Tania. O sea, tú es que quieres hablar tranquilo. Yo por eso te estoy marcando, precisamente por eso te marco. Por eso, ya te dije. ¿Qué es lo que quieres entonces? Sí. Que terminamos en un buen... Que tengamos un... Venga, tu madre, ¿cómo fue el término? Sí, que terminamos bien. ¿Y cómo es bien? Ay, qué bueno. Entonces te voy a decir a los niños. Este, ¿qué creen que tienen un hermano? Pues yo pienso que sería lo mejor. Nada, ¿para quién? Para todos. Ajá. Sí, ¿cuál es todo? Para todos. Dime, ¿cuál es todo? ¿Quiénes son todos? ¿Eh? ¿Quiénes son todos? Para todos ellos, o sea, para los niños que te conozcan. Imagínate... Pero fíjate, qué bueno. Fíjate, qué bueno que no he registrado a la niña. ¿Eh? Porque ni creas que la voy a registrar a tu nombre. Tú pido. Bueno. ¿Qué? Aquí estoy. ¿Y qué quieres hacer? Pues es que no sé, es que también estaba pensando que... me iba a quedar ahí en la casa. No, chinga, tu madre, ¿cómo te vas a quedar en la casa? ¿Qué te hagas, papá? Esa casa es mía. No, ya te regresas con tu propuesto. No, vete a la verga. Tú andas regresando con mis papás. Vete tú, a ver dónde la metes. A ver dónde la metes, tú pido. Muchas ganas tienes, pues empieza con ella desde cero, así como empezaste conmigo. Empieza con ella. Es más, voy a ver lo de los papeles. Yo aquí los tengo, los papeles del carro. Y ahorita le voy a hablar a Diana. ¿Eh? Para ver qué es lo que se puede hacer, porque ni con el carro te vas a quedar. Y como que... Pues es que también, si yo me voy a hacer cargo de los niños. A mí no me interesa. A mí no me interesa si te haces o no cargo. Esa obligación. Y ahorita voy a hablar, ahorita le voy a hablar a Diana y le voy a decir. No nos quedamos por bien mancomunados, ¿no? Pues te vas a decir a la chingada. Pues haz lo que quieras, entonces. Me estás no chinga a tu madre. ¿Qué quieres entonces? ¿Qué quieres entonces? Yo te dije, pues te vas a tener que ir con tu papá si cantar. ¿Ahí, ya, tan fácil? ¿Tú crees que es tan fácil? ¿Sí? Sí. Ah, pues quiero ver, entonces. Quiero ver. Pues sí. Pues sí, es lo que quiero ver. Cámara, ahí nos vemos. Ándale. Oye, compadre, no manches, ¿eh? ¿Viste cuántas veces te mandó, cuántas veces te recordó a tu mamá? O sea. Muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Pone bien loca. Pero, pero, no loca. Pone bien loca. Pero loquísima, no manches. Pero loquísima. Oye, este, pues ¿cómo ves que entre la supuesta Rebeca han hablado por teléfono alguna vez? No, es que ya tiene años, digo, como unos 10 años. Bueno, mira, ¿qué te parece o qué hora, ahora, ahora sí vamos a entrar al plan que tú decías? O sea, ustedes se pelearon, se mandaron a la goma y ya le dijiste lo del hijo. Entonces, que Rebeca, la supuesta Rebeca, hable cínica, irónica, como diciendo, oye, pues, finalmente, pues, tuve un, tengo un hijo, tengo un hijo de 12 años, que se llama tal, y pues, tal vez tú lo tuviste primero, pero yo voy a envejecer con él, porque ya me dijo que vamos a vivir juntos, este, Josuecito, este, él y yo. Y aquí tengo la niña que nos va a ayudar. Hola, mija, buenas noches. Hola, Panda, buenas noches. Vas a ser la supuesta Rebeca por los próximos cinco minutos, ¿te parece? Sí, sí, pandita. Oye, a ver, mi estimado José, platícale aquí a Rebeca, ¿qué onda? ¿Qué tiene que hacer? Ponla, pero al tiro, para que pueda ser tu supuesta, pues, tu supuesta exnovia. Bueno, mira, lo que quiero es que le digas, así, como, con forma burlona. Ajá. Y le, ¿sabes qué? Este, así como tú me lo quitaste la primera vez, ahora va adelante. Ajá. Pero lo que, a ti te va a doler más, porque como tú ya tienes tres hijos de él, te está dejando por mí. Para que veas que todavía me sigue quemando. Ok. Te va a poner muy enloca, vas a ver. Ok, ¿cuántos años tiene nuestro supuesto hijo? No, míralo, es que no, no es tan grande. Mi hijo, él, tiene ocho. No, 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 pero el supuesto, el supuesto hijo de Rebeca y tú... El supuesto hijo tendría, más o menos, unos, casi diez años. Ok. ¿Y de dónde estoy yo? Tú estuviste viviendo en Cancún, pero te regresaste acá al Estado de México. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más de datos me puedes dar? ¿Cómo? Ándale, ándale, Josué, empápala bien. ¿Qué más necesita? Platícale bien, porque si no, no nos va a creer tu, tu vieja. Pues sí, no, es que no hay que se le ponga la cadenera, diciendo que yo voy a quedar con ella. Ay, contigo. Me lleve el terreno, nos das mucha información. ¿Crees poder hacer esto, Rebeca? Pues sí, vamos a intentar, pandita, a ver qué tal. Vamos a intentar, porque ya ves, estos quieren, no, que ahí metes, la otra ni siquiera yo. Bueno, pues aquí, yo creo que la clave, mija, es que seas medirónica, como diciendo, ya me habló Josué, este, que ya te dijo de nuestro hijo, este, tú me lo ganaste primero y yo con él, y mire mi hijo, y vamos a ser felices, etcétera, etcétera. Marcamos, en este instante, las bromas están en tu show. 5524-8959, 5524-8966, y 5524-9003. Las bromas en el Panda Show. Bueno, Tania. ¿Sí? Hola, Tania. ¿Estás Rebeca? ¿Y cómo estás? Las perdedoras. ¿Qué quieres? Venga, tu madre, ¿qué quieres? ¿Cómo estás? Pues nada, no te hablo para decirte que, bueno, creo que ya sabes que Josué y yo tenemos un hijo, y pues obviamente... Pues sí, solamente así pudiste, ¿no? Te quedas así tan pinche ardida de que no estoy contigo, y solo así pudiste, ¿no? Mira, la ardida vas a ser tú, porque finalmente te va a quedar conmigo, digo, pues al principio te quedas conmigo, pero bueno, yo me voy a quedar sus mejores años, o sea, tú ya, acepta, lo perdiste, o sea, ya. Ah, pues entiendes, quédatelo y no me estás chingando la madre, ¿qué quieres? Pues nada más te lo va para decirte que se siente perder a un hombre. Ay, ¿qué crees? Que lo mismo que sentiste tú, lo mismito, ¿cómo ves? Sí, pero ¿qué crees? Que ahora yo lo tengo y tú ya no, o sea, date cuenta, lo has perdido, pobrecita, ¿no? Por eso, por eso, pero la que te lo quitó primero fui yo, ¿no? Bueno, pero finalmente me lo voy a quedar yo, o sea, date cuenta, no vale nada, creo que no eres suficiente mujer como para haberlo retenido. Yo aparezco, o sea, nos besamos, él siente todavía algo por mí, date cuenta, no fuiste lo suficientemente inteligente ni buena como para estarlo a tu lado. Pues bien, chinga, tu madre, ¿cómo ves? Ay, pobrecita, ya, porque eres perdedora, eres una vulgar. Sí, dígame que sí, ¿cómo ves? Está gata, pero es lástima, en lugar de compadecerme de ti me das lástima, que lo juro. Ay, qué bueno, no, no es lástima, me vas a, porque donde te vas a romper, tú pinche madre, ¿cómo ves? Ay, pues, que de esa forma sacas tu coraje, tú ardives, pues, perfecto, búscame, espero. Vamos a ver con qué es con lo que te vas a quedar tú. Ah, no. Porque yo tengo tres hijos, ¿no? A ver con qué te quedas tú. Pues mira, yo con uno y lo voy a retener, Josuel, porque ir a mí, y con uno, o sea, tus tres hijos no sirven de nada, ¿eh? O sea, no lo vamos a poder retener. Sí sirven, fíjate que sí. ¿De qué sirven? A ver, ¿de qué sirven? ¿Cómo que de qué estúpida? Pues sí, ¿de qué sirve? Según tú, yo tengo uno con José y obviamente se va a quedar conmigo. Entonces, quédate, yo no me estoy fingando a la madre. Ajá, bueno, pues acércate, yo nada más te digo que te alejes y ya, nada más es lo único, ¿ok? Ajá. ¿Te quedas entendido? Sí, ándale, ándale. Ok, qué bueno que te lo regalo, quédatelo. Te lo regalo, quédatelo. ¿Ok? Sí, pero no me estoy molestando. No, 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 perfecto. Perfecto, perfecto. Ándale, vayan y chinguen a su madre los dos, ¿cómo ves? Ay, después es como una supermujer ardida, ¿eh? Conchame tu bastardito, o sea, se ven y chinguen a tu madre. Ay, sí, mi bastardo, pero pues mira, me va a servir de mucho, José me prefiere a mí, obviamente. No, no, quédatelo. Si te prefiere, quédatelo ya. Sí, yo nada más quiero que no te metas en nuestras vidas, ¿ok? Entiéndelo. Es una prendedora, toda tu vida ha nacido, yo no sé por qué. ¿Te crees una supermujer cuando no lo eres? Por favor, idiota. ¿Ok? Además, la verdad, pues aquí entrenó ni para la cama le serviste. No eres buena ni para eso. No, yo creo que no. Sí, yo creo que no. Pues no, ni para eso, ¿eh? Ni de esa forma lo puedes retener, pobre de ti. Ay, bueno, sí que quiere. ¿Por qué crees que regresó conmigo? Yo soy más mujer que tú, yo soy mucho más. ¿Por qué no estás a mi nivel? ¿Por qué no estás a mi nivel? Hacéptalo. Por eso no te voy a buscar, ¿no? Por eso ya te dije, con un hijo ya. Está bien, quédatelo ya, ¿qué quieres? Ajá. Pues más, mira, gatita, escucha. Cosucito va llegando a mi casa, así que de una vez date cuenta de que la mujer que soy, que tú perdiste que eres una gaja, o sea, superalo, gatita, ¿eh? Superalo. Sí, lo voy a superar, mientras que haces lo que quieras. Mira, te voy a pasar a Josuécito para que escuches qué felices vamos a ser, ¿eh? Ya te des cuenta de que perdiste. O sea, ya, de verdad, bye, ¿no? ¿Ya después me vas a dejar de molestar? No, pues, escúchale a menos a Josué. A ver, a ver, a ver, a ver, déjame. A ver, mi amor, mi amor, aquí está tu gata. ¿Puedes estar con ella, por favor? A ver, está sola. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Una vez te voy a hacer una cosa nada más. Tu ropa está toda en la calle. Toda en la calle. Si quieres, ven por ella. Yo no te voy a dar ya ni madre. Toda la ropa está en la calle. Si quieres, puedes venir por ella de una vez. Y no quiero que me estés molestando, ¿oíste? No, pues, ¿y por qué sacas mis cosas? Ya te dije. Ya te dije, las cosas están en la calle. Y si te parece. ¿Y qué quieres? Que ahorita vaya y les habla a los niños y les explique, ¿o qué? Pendejadas. ¿Qué, Hernando? ¿Qué? ¿Qué quieres? Rápido. Es lo único que te puedo decir. Mira, ya no quiero que me vayas a decir nada. No quiero que me digas nada. ¿Qué quieres? Ahorita voy a ir a la casa. No, lo que te voy a decir es cómo fue en el Panda Show, que esto es una broma. ¿Qué? ¿Cómo fue en el Panda Show, que esto es una broma? A toda máquina, florester. Hola, Tania, estás en el Panda Show, no es cierto, es una broma. ¿Qué? Ay, yo, por favor, que estoy temblando de coraje. ¿Y qué broma, hijo de Calimán? Que estoy temblando de coraje. ¿Eh? Oye, no es cierto, estás en el radio, estás en el Panda Show. Tengo a esta Laura que supuestamente se hizo pasar por Rebeca. Este, saluda, Laurita, si no vamos a ocasionar un problema. Saluda. No, claro, Tania, no es verdad, ¿eh? Ajá. Yo solo me prendí para ayudar, pero no. Sí, ya viste, ya viste, esto no es cierto, puedes prenderle a tu radio. Fue una, fue una bromita de Josué. Compañero, dile a tu esposa por qué le hiciste la broma, condenado. No, no, es para decirle que la quiero mucho. Simón, imagínate si no la quisieras, ve. Darle gracias por todos los hijos que me dio. Tania, ¿tienes un bebé ahí? Sí, mija, tiene un bebé. No manches, hasta la leche se te va a ir, chintra. Estoy temblando de maldito coraje. Tania, dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo. Oye, ¿te diste cuenta que tanto en la primera llamada, cuando él te habló para darte la noticia, y cuando te habló la supuesta Rebeca, ¿cuántas veces recordaste el 10 de mayo? ¿Las contaste? Sí, 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 no, ni las conté. ¿Y viste cuántas veces mencionaste la palabra que empieza con B de vaca y que te hizo tus tres hijos? ¿Las contaste cuántas veces las mencionaste? No, no sé, no sé. No manches, estoy sorprendido. Josué, despídase de su viaje, compañero. No, despídase. Bueno, nos vemos, chaparra. ¿Y qué es, Panda? Vamos a hablar, ¿no? Nos vemos, chaparra. Cuídate mucho, chaparra. Nos vemos. Bye-bye, bye-bye. Que te conozcan. Imagínate. Bueno, fíjate, qué bueno. Fíjate, qué bueno que no he arrestado a la niña, ¿eh? Porque ni creas que la voy a arrestar a tu nombre. Súpido. Bueno. ¿Qué? Aquí estoy. ¿Qué quieres hacer? Pues es que no sé, es que también estaba pensando que me iba a quedar ahí en la casa. No, chinga, tu madre, ¿cómo te vas a quedar en la casa? Si esa casa es mía. No, ya te regresas con tu papá, ¿sú? No, vete a la verga. Tú me andas regresando con mis papás. Vete tú a ver dónde la metes. A ver dónde la metes, estúpido. Muchas ganaciones, pues te empiezan con ella desde cero, así como empezaste conmigo. Empieza con ella. Y es más, voy a ver lo de los papeles, yo aquí los tengo, los papeles del carro. Y ahorita le voy a hablar a Diana, ¿eh? Para ver qué es lo que se puede hacer, porque ni con el carro te vas a quedar. Y conmigo, pues es que también tú sí, yo no te voy a hacer cargo de los niños. A mí no me interesa, a mí no me interesa si te haces o no cargo, es tu obligación. Y ahorita voy a hablar, ahorita le voy a hablar a Diana y le voy a decir. No nos quedamos por bien mancomunados, ¿no? Pues te vas a hacer la chingada. Pues haz lo que quieras, entonces. Pues haz lo que quieras, entonces. No, pero yo te estoy viendo que las cosas van a hacer a mí, van a hacer a mí. Yo te dije, tú te vas a hacer aquí con tus papás y cantar. Ay, sí, y ya, ¿tan fácil? Sí. ¿Tú crees que es tan fácil? Sí. Ah, pues quiero ver, entonces. Quiero ver. Pues sí. Pues sí, es lo que quiero ver. Cámara, ahí nos vemos. Ándale. Oye, compadre, no manches, ¿eh? ¿Viste cuántas veces te mandó, cuántas veces te recordó a tu mamá? O sea. Muchísimas, muchísimas. Pone bien loca. Pero, pero, no loca. Pone bien loca. Pero loquísima, no manches. Pero loquísima. Oye, este, pues ¿cómo ves que entre la supuesta Rebeca han hablado por teléfono alguna vez? No, es que ya tiene años, tío, como unos 10 años. Bueno, mira, ¿qué te parece o qué hora? Ahora sí vamos a entrar al plan que tú decías. O sea, ustedes se pelearon, se mandaron a la goma y ya le dijiste lo del hijo. Entonces que Rebeca, la supuesta Rebeca, hable cínica, irónica, como diciendo, oye, pues finalmente, pues tuve un, tengo un hijo, tengo un hijo de 12 años que se llama tal, y pues, tal vez tú lo tuviste primero, pero yo voy a envejecer con él porque ya me dijo que vamos a vivir juntos, este, Josuecito, este, él y yo. Y aquí tengo la niña que nos va a ayudar. Hola, mija, buenas noches. Hola, panda, buenas noches. Vas a ser la supuesta Rebeca por los próximos cinco minutos, ¿te parece? Sí, sí, pandita. Oye, a ver, mi estimado José, platícale aquí a Rebeca, ¿qué onda? ¿Qué tiene que hacer? Ponla pero al tiro para que pueda ser tu supuesta, pues tu supuesta exnovia. Bueno, mira, lo que quiero es que le digas así como, con forma burlona. Ajá. Y le pones que, este, así como tú me lo quitaste la primera vez, Dora Balán. Ajá. Pero lo que, a ti te va a doler más porque como tú ya tienes tres hijos de él, te está dejando por mí. O para que veas que todavía me sigue queriendo. Ok. Te van a poner muy enloca, vas a ver. Ok, ¿cuántos años tiene nuestro supuesto hijo? No, mira, es que no, no es tan grande. Mi hijo, él tiene ocho. No, 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 pero el supuesto, el supuesto hijo de Rebeca y tú. El supuesto hijo tendría más o menos unos, casi diez años. Ok. ¿Y de dónde estoy yo? Tú estuviste viviendo en Cancún, pero te regresaste acá al estado de México. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más de datos me puedes dar? ¿Cómo? Ándale, ándale, Josué, empápala bien. ¿Qué más necesita? Platícale bien porque si no nos va a creer tu, tu vieja. Pues sí, no, es que no es que se le ponga la cadenera, diciendo que yo voy a quedar con ella. Ay, contigo. Me lleve el terreno, nos das mucha información. ¿Crees poder hacer esto, Rebeca? Pues sí, vamos a intentar, pandita. Vamos a intentar, porque ya ves, estos quieren, no, que ahí metes la otra ni siquiera yo. Muy bien. Pues aquí, yo creo que la clave, mi hija, es que seas medio irónica, como diciendo, ya me habló Josué, este, que ya te dijo de nuestro hijo, este, tú me lo ganaste primero y yo con él, y mire, mi hijo, y vamos a ser felices, etcétera, etcétera. Marcamos en este instante, las bromas están en tu show. 55-24-89-59, 55-24-89-66, y 55-24-90-03. ¿Cómo te puso? La mano peluda. Las bromas en el Panda Show. Unos cuantos meses que regresó. ¿Ah, qué? Mis papás, este, mis papás van a la capilla, decirle que, este, que me contactó, así, por parte de ellos. ¿Que te contactó por el lado de la iglesia y del lado de tus papás, ok? De mis papás, ajá, pero como que, ya después ya me dijo, y yo estuve frecuentando a esta chava, y que, pues, me dijo, ¿sabes qué? Pues, este, el hijo que tengo, pues, es tuyo, no sé si tú te das cuenta, que se parece a ti, cosas así. Sí, vale, te digo, eso está bueno. Y luego, 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 y luego, y luego, y luego, no te me pongas a mí. No, es que ya decir, decirle así a la, a mi esposa, también, la cuestión es de que tú consigas una chava, que te marque, y que le diga, ¿sabes qué, Sanía? Este, yo quiero que, tú, que dejes a Josué, y ya, porque queremos empezar, ahora sí que terminar lo que empezamos, y yo ya sé que tienes, este, hijos con él, que supuestamente están muy, viviendo muy felices, pero nada más en la pantalla, porque en realidad, estos últimos meses ha estado conmigo. Oye, pero ese día me estás cambiando mucho, porque ya le estás haciendo todo en historia, o sea, ¿quieres que le haga a la chava y que la chava le diga del hijo, o se lo vas a decir tú? Porque yo ya me perdí, porque el men no dice nada de eso. Bueno, o sea, sí, que se le diga, que le diga del hijo, pero que le haga un rollo. Por eso, pero ¿por qué no le hablas y le dices tú lo que estamos planeando, lo de tu papá, lo de la iglesia, lo de la capilla, y resulta que tienes un hijo de 12 años? A ver, ¿cómo reacciona? Bueno, sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué pasa. Marco, en este instante las bromas están en tu show, el Panda Show Internacional. Hola, soy Amandititita, y le mando un saludo enorme al panda, que es bien cábula por teléfono, y siempre me gustaba oírlo cuando iba en la pecera. Besos. Las bromas en el Panda Show. Bueno. 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 ¿Qué pasó, chavarra? ¿Qué pasó? Espérame, Salud. Míralo. Es que no sé cómo decirte. ¿Qué pasó? Ahorita te hablo, Salud. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que no sé si yo, te he dado cuenta que últimamente he estado cambiando hace un poco. Ajá. Me he estado viendo y me dijo que, bueno, tiene un hijo y me resulta que es mío. ¿Tiene qué? Que tiene un hijo que es mío. Ay, chinga, tu madre. ¿Sí? ¿Cómo que es tuyo? Sí, pues, sí, eso es lo que me dice. La verdad sí se parece un montón al negro. Tiene a tu madre, no le puedes parecer a él, pero sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás tú? Pues ahorita, estando trabajando. Ajá. ¿Y por qué no me dijiste en la mañana? Pues que fui a verla hace rato y me dijo que te mande a la goma. Ajá. Pues de verdad no tengo huevos de venirle diciéndolo a mí en mi cara, ¿eh? Tú pido. No por teléfono. No, pues precisamente por eso te lo siguen por teléfono, porque tú no quiero que me... Que te pongas así. Ya te dije. Lo que no quiero es que vean los niños. O sea, que esto sea tranquilo. Ah, ¿y qué? Le vas a ocultar a tu hijo idiota. ¿Eh? ¿Eh? Deberías de haber tenido para decirme las cosas. No por teléfono. Pero es que tú ya sabías que yo la quería mucho. Y ahora que regresó. Ajá. La neta, me movió el tapete. Ajá. Más por lo de mi chavo que tengo. O sea, yo me voy a hacer cargo de ahorita de los niños. De tu bastardito, porque eso es lo que es, ¿no? Porque no vives con él. Eres un bastardo, eso es lo que es. No, pero tampoco le digas así. También es mi sangre. A mí no me interesa. A mí no me interesa si eso no es. Es un pinche bastardo. Eso es lo que es. No, pero es que no te pongas así, Tania. O sea, tú es que quieres hablar tranquilo. Yo por eso te estoy marcando, precisamente por eso te marco. Por eso, ya te dije. ¿Qué es lo que quieres entonces? Que terminamos en un buen término. Que tengamos un... Que tengamos un... Que tengamos un buen término. Sí, que terminamos bien. ¿Y cómo es bien? Ay, qué bueno. Entonces te voy a decir a los niños. ¿Qué creen que tienen un hermano? Yo pienso que sería lo mejor. ¿Para quién? Para todos. Ajá. Sí, ¿cuál es todo? Para todos. Dime, ¿cuál es todo? ¿Quiénes son todos? ¿Eh? ¿Quiénes son todos? Para todos. Bien, bien. Aquí, Panda. ¿Qué está haciendo el amigo Josué? Cambiando. ¿En qué trabajas, compañero? No, soy taxista. Ándale, mira. ¿Del Estado de México? ¿Es de los de sitio? Sí. Oye, recibí tu correo electrónico. Aquí era una broma, arroba yajú punto com. La neta, está buenísima la broma que le vamos a hacer a tu vieja, compañera. Está buenísimo. Yo, yo, sí. Oye, ¿cómo se llama tu esposa? Se llama Tania Eliet Bravo. A ver, se llama Tania. ¿Cuánto tiempo llevas de casado con Tania? No, ya llevo un rato, Panda. Llevo, voy para nueve años. Para nueve años. ¿Tienes hijos con Tania? Sí. Bueno, tú me comentabas que antes de andar con Tania y que te casaras y todo, anduviste con una niña que se llama Rebeca. Ajá, sí, sí. Y bueno, resulta que, bueno, pues ahí le vas a hacer la broma de que antes de casarte, Rebeca te hizo una despedida de soltera muy especial. No, no, no. Lo que pasa es que ella se fue a vivir a Cancún. Ah, perdón, perdón. Entonces tú le hiciste una despedida cuando se fue a Cancún. Yo le he dicho despedida. Entonces resulta que te estás enterando que te acaba de hablar y te está confesando que tiene un hijo tuyo de doce años y que el niño o la niña quiere conocerte. Lo que pasa es que cuando ella estaba conmigo, bueno, cuando andaba conmigo, esta Rebeca, yo, este, mi esposa, como le caía muy mal, le dijo que yo andaba con ella y me mandó a la guma. Mmm, ¿y luego? Ya, este, yo así que como desquite dije, no, lo voy a desquitar, como está chaparrita mi esposa y lo voy a desquitar con la enana. Y ya empecé a andar con ella. Ok. Y pues ya me quedé ahí. Y pues resulta que te casaste y todo, ¿no? Que me casé con ella, ajá. Oye, pero entonces, ¿cómo le vas a decir a Tania? ¿Qué le vas a decir? ¿Sí, lo que dije o entendí? Mira, es que mira, lo que pasa es que ella se, bueno, te digo, se caía muy mal. ¿Y luego? Y yo, 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 yo frecuentaba, bueno, era, antes, antes iba con los morbones. Esta chava era de, era morbona. Ok. Sí, pues que frecuentía, mi esposa empezó a ir un poco, un tiempo con mis papás, ahí, este, ahora sí que a la capilla. Ok. Y lo, y mi idea es decir que, bueno, que esta chava tiene unos, que te gustó.